Música En mi libertad, las cosas en loco, he venido tu y yo, no se abunda sin mirar, como otro, momentos arroditos del amor, dentro de la bosque abrita, en mi corazón, en mi corazón Y cuando alguien me logre, ¿qué vas a decir? Que yo miro para la planta, ¿qué tal vez? Que yo miro para la planta, ¿qué tal vez? Cuando alguien me logre, ¿qué vas a sentir? Que yo miro para la planta, ¿qué tal vez? Que yo miro para la planta, ¿qué tal vez? Que yo miro para la planta, ¿qué tal vez? Que yo miro para la planta, ¿qué tal vez? Que yo miro para la planta, ¿qué tal vez? Que yo miro para la planta, ¿qué tal vez? Recuerdo que te invito, en el corazón, en el corazón Y cuando alguien me encontre, ¿qué vas a decir? Cuando alguien me encontre, ¿qué vas a decir? Cuando alguien me encontre, ¿qué vas a decir? Si no hay perdidas, con mi defensa, en mi corazón Y cuando alguien me encontre, ¿qué vas a decir? En el corazón y la tendencia será perdida De mi vida, cuando alguien me encontre Música